Hola, buenas tardes todos, ¿cómo están? Soy Héctor Arellano Belloc y estamos en Monticello Motor Club aquí en Nueva York en la presentación del nuevo Serie 7. Tenemos 25 innovaciones en este nuevo vehículo, 13 de las cuales son exclusivas en el Serie 7 en el segmento en el que está. Carbon Core lo tenemos hasta arriba de la lista. Carbon Core realmente lo que nos ayuda a hacer es tener un vehículo mucho más ligero y más rígido a la vez. Esto nos permite ser obviamente mucho más ágiles, dinámicamente hablando. El vehículo tiene dos personalidades. Puedes tener todo el confort de lo que nuestros clientes puedan esperar ya cuando están como pasajeros, pero lo están escuchando por aquí atrás. Obviamente también tiene esa personalidad del BMW Performance. Es algo que tiene esa característica interesante. Tenemos por primera vez tracción en las cuatro ruedas disponible con dirección integral. Esto nos va a permitir pues obviamente tener nuevamente esa gran habilidad de manejo del vehículo. Otras cuestiones que podemos ver en el vehículo son, por ejemplo, esta línea doble que tenemos al costado del vehículo, esa línea de carácter, conecta la parte de los faros delanteros con los faros traseros. Aquí en este lado tenemos el espejo retrovisor, que es el espejo retrovisor más calladito que hemos tenido en cualquier BMW. Y es algo obviamente muy importante porque, pues bueno, teniendo un vehículo tan callado en la cabina, pues obviamente necesitamos un espejo retrovisor igualmente callado. Todos estos elementos de las cortinas de aire, de las cortinas de aire, lo que es el air curtain en la parte de aquí abajo, hacen que el aire entre por aquí y nos permite hacer que el aire fluya rápidamente hacia la parte trasera del vehículo. Nuevamente mejorando todo lo que es la cuestión aerodinámica del vehículo. En la parte delantera tenemos lo que es la Kidney Grills, los nuevos Active Kidney Grills. Y ahorita como podemos ver en cámara están cerrados y esto nos ayuda a mejorar la aerodinámica del vehículo. Nos permite cuando estamos arrancando el vehículo poder hacer que el motor se caliente más rápidamente. Y de esta manera, obviamente cuando estamos nosotros caminando por carretera, disminuimos nuestro consumo de combustible. Y únicamente cuando necesitamos enfriar el motor, pues bueno, estas ventilas se van a abrir. El corazón de todos los BMW, por supuesto, el motor. Y en este nuevo Serie 7 tenemos el motor V8 Twin Power Turbo con 445 caballos de fuerza y 480 libras-pie de torque. Que, si bien son números similares a los que tenemos en el modelo anterior, ahora con este nuevo motor incorporamos ciertos elementos que nos permiten tener una mucho más rápida conexión y respuesta del acelerador. Y eso es porque tenemos dos turbos Twin Scroll que aceleran más rápido que los turbos que estamos reemplazando. Y bueno, ciertos elementos de diseño que permiten ser un motor mucho más suave y, como ya he mencionado, esa respuesta con el acelerador que es tan importante cuando tenemos esa necesidad de conectarnos y de acelerar en el vehículo. Otro elemento de diseño que tenemos en este nuevo Serie 7 es cómo esta línea que en este caso, porque se trata esta del Serie 7 con el paquete deportivo M Sport Package, está en negro, es una sola pieza. Y de esa manera evitamos tener cualquier corte. Y son ese tipo de detalles lo que hacen que este nuevo Serie 7 sea todavía más especial. En la parte del interior, hombre, todo el confort. Y nuevamente tenemos dos pantallas de 10 pulgadas y algo nuevo de nuestra tablet. Y con esta tablet podemos controlar un sinfín de funciones que tenemos disponibles, como subir y bajar las ventilas, el quemacocos. Tenemos una función de Vitality Program para mantener a nuestros clientes activos dentro del vehículo. Tenemos también, obviamente, lo que es conexión wifi, hotspot. Y también podemos, a través de un dispositivo, con un celular, podemos transmitir, digamos, con una cuenta, podemos nosotros comunicarnos con el vehículo y reproducir películas en las pantallas traseras. Bueno, pues, este es el nuevo Serie 7, muy brevemente. Seis generaciones, manteniendo BMW Performance. Gracias a todos. Hasta luego.